¡Suscríbete al canal! 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 Se metió el caracol ahí está adentro Ahí está Los guanquitos aquí Están disfrutando de la naturaleza, de la vida Lo que Dios nos ha permitido que disfrutemos Nos ha regalado la vida, la salud, la libertad Y que nos estén contentos Las niñas están divertiendo Ahí está el mero pesado ¿Ey agarra que es pesado? Estoy hablando de cosas buenas Yo quiero decir que de pescar no me mantengo No te mantienes con hambre Pues bien Ya vamos a ver Ahí está la mamerta ¿Qué dices mamerta? Con hambre vamos a tener No le haya, ya no los ve Ya no va Ya no mici Ya no nada Ya no mici Ya No, pero pero lo bueno es la apuesta y no es tanto ganar lo bueno es divertirse pues si mira a la gente venimos a la paja 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 ya antes no se le salió de la paraja vamos porque le aflojó y donde le aflojó se fue enrollando y lo sacó un pedo así barbo que era barbo barbo bien enojado yo a la paja nada no pero tenés la dicha y el orgullo que vos lo pescaste no me solo una vez que agarramos quiero ver agarramos hace como 4 años pegamos un atarrayazo que hasta me asusté yo como unas 80 libras de quinoa no esta pobre atarrayta así en el video cuando lo estábamos arreglando en la boca así que si lo quieres ver ahí está el video en los mejillas en acción yo no me recuerdo pero hicimos un video nosotros no vimos cuando no le creíamos que él había agarrado todo el solo él como fue mentiroso y nosotros decíamos no decíamos nosotros quizás fue un lanchero que le regalara pescado y él bien enojado porque se habíamos ido a grabar donde él andaba sin bromas ninguna me la voy a echar agarré como yo siempre así uso la pochita chiquita chiquitilla de chunguito el saco y me asusté de ver pero pregúntele cuántas libras se llevó como 10 quizás no que como 10 si acaso 5 libritas llevo todas las regalas de veras toda la gente que estaba allí en el mundo llegaron así que le pedíamos y le díamos y ahí se puso él a regalar el espectáculo hay más pesado en acción ahorita es inteligente como dice voy a ir pero ya después ya después por eso no moja la atarraya por eso chiquito no moja la atarraya aquí andamos con los mejillas en acción amigos una jaibe encontraste es malo este pesado miren encontró ahí venía con otras no hombre si este es una hoja yo dije que otra es malo este pesado ahí está miren la jaibe que agarró el pesado ¿y qué tal la soltamos? mi rave me mordió ahí está brava mi rave me mordió te salió brava por disculpas me mordió pues déjala ir el pesado se pasa que ya me mordió duro ponéla en el agua te va a soltar espérate voy a llorar que no me suelta mira no soltala vos no hombre soltala pues no me va a soltar soltala vaya ahí va mirá ya ves hasta ahí a mí me iba a morder yo de juego aquí me topo no pero es que le iba a volver a agarrar los animalitos no hacen nada no hombre libre hay que dejarlas que sigan procreando si ah pero porque yo luna hubieran sido unas trece la de juicio para la sopa eso aquí los venimos a huachar en su propia casa en su propia cancha así que ahí están los mejillas en acción así es que los invito a que se suscriban con los mejillas en acción y con el pesado sin frontera ahí está ahí está así es que los invitamos que se suscriban ahí abajito les vamos a estar dejando el link para que ustedes puedan ir a suscribirse así es que con este video nos despedimos y ahí no huachamos salud ¡Pojo! ¡Pojo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.